¡Sobreiros! ¡Aleluya! Ahora sí ya estamos en Marrakech Estamos en las pletoritas Estoy pletoritas, pero si es que esto no se te guía ¡Aleluya! ¡Para que te puse! ¡Cumir maripatón! Nos hemos pasado pipas para mi vaca, tío No nos hemos perdido sus manos Con un buen GPS, con Luis Moya al lado Dando instrucciones Nos compramos la tarjeta, recargarla y luego la usamos los tres, la misma tarjeta Si la tengo yo, solo hay que recargarla Porque no creo que tenga viajes y tienden a uno o dos Todo lo que nos valga, de ser más de 600 euros ¡Hay que hacerlo! ¡Madre mía! Si llega el señor que llevo el coche Estos años con la moto aquí conmigo O sea, ya debería estar... Aunque la moto sí que es otro nivel ¡Ay, no puedes! ¡Aleluya! ¡ alcohol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que está como doblado. No se puede. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos ahí con dos huevos! ¡Vámonos! 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 ¡Qué bonito! La verdad es que la pista, mira... ¡Qué bonito! ... ¡Vámonos! ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Más información como la que me gusta ¡No, no, no! ¡Cantos! ¡Vamos! ¡A ver cuántos maestros puedo describirlo! ¡No, no! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Suscríbete! 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 Cuando ya no sientas nada Falta la luz en tu mirada Toda la voz que hay en tu interior Se muestra y calla Cuando más te duele el alma A ver quién es el guapo que me cambia a mí Un río de sol por una mano Un río de verano por un invierno A ver quién es el listo casi por qué Y a una oculería y a una sol Le diga el fin de fiesta y salga sonriendo Y se hace frío y en los meses sin tu ganero Un coco oído bajo la jala de mi sombra A ver quién es el listo que me dice a mí Cómo se cose un alma que era de cristal Cuando la soledad te la partió un tremendo Y ahora mi destino la ve a por decir Que la ilusión camina si es cosa de él Y yo con mi ilusión me quedo por después Y yo con mi ilusión me quedo por después Yo no me enamoro más Hotel de Andalucía Yo me enamoro una vez Y tengo por el testigo Que el rojo me voy a volver Yo no me enamoro más Yo me enamoro una vez Y tengo por el testigo Que el rojo me voy a volver Y yo me enamoro más Yo no me enamoro más Y tengo por el testigo Yo mi ilusión me quedo por el testigo Que el rojo me voy a volver Y yo me enamoro más Que el rojo me voy a volver Y yo me enamoro me voy a volver Y yo me enamoro más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...y hayan bebido un café igual, el resto es aguachirri... ...esos bocadillitos de jamón y queso con su queso... ...bien fuñitos corriendo por ese pan de chapata croquientito... ...que a bordo de este avión se hacen perfectamente... ...y que a estas horas, la hora de cenar, entran de lujo... ...o nuestros platos del día, como son la lasaña de ternera, lasaña vegetariana... ...y el pollo con arroz y salsa curry verde... ...cervecitas bien fresquitas, vino blanco también fresquito, vino tinto... ...zumos, refrescos, agua, Prosecco... ...bueno, los que estén teniendo...